El Club Deportivo San Bernardo recibirá el domingo al Cádiz Club de Fútbol C en el municipal Alberto Umbría, en el choque correspondiente a la jornada 17 de la primera andaluza gaditana. El Sánber llega con la moral alta tras sumar tres victorias en los últimos cinco partidos, mientras que el filial del Cádiz Club de Fútbol es líder de la competición. El conjunto de la estación buscará prolongar su buena racha de juego y de resultados ante el Cádiz C, que llega con dos triunfos seguidos. El punto de inflexión al alza del Sánber fue en la jornada 11, cuando sumó un importante punto en casa del Racing Club portuense. A partir de ahí todo empezó a mejorar y la nave enderezó el rumbo camino a la lucha por la permanencia. La peor racha de resultados se produjo de la jornada 4 a la 6, en las que enlazó tres derrotas consecutivas, aunque con resultados mínimos por parte de sus rivales, pero les llevó a la zona de descenso. Así el equipo local se presenta en su templo, el municipal Alberto Umbría, con el objetivo de afianzarse en lugares templados de la clasificación en un complicado choque ante el líder Cádiz Club de Fútbol C, que llega con dos triunfos seguidos. El conjunto de Óscar León se estrena este 2024 como local en el segundo choque de la segunda vuelta y buscará prolongar su cuenta de victorias en el nuevo año tras superar por 0 a 1 al Club Deportivo San Roque el pasado domingo en el derbi de equipos locales de la categoría. Confían en su juego colectivo para superar al filial del Cádiz Club de Fútbol y la clave estará en mantener la intensidad y la dinámica ganadora para ampliar sus opciones de cara a sellar la permanencia lo antes posible.